¡Hola, hola mis lindos y mis hermosas! ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Pues miren, esta es la receta que vamos a preparar y la receta se llama pollo a la naranja. Es una receta que de verdad no se la pueden perder y pues quédense porque en este momento vamos con los ingredientes. Y miren este colorido de estos deliciosos ingredientes. Así es que en la receta del día de hoy vamos a utilizar cuatro dientes de ajo. También vamos a utilizar dos chiles dulces aquí en Yucatán, así se le conoce, pero si ustedes no lo consiguen pueden utilizar un pimiento morrón verde. También vamos a utilizar tres tomates rojos, media cebolla y también vamos a utilizar el jugo de cinco naranjas dulces. Yo aquí tengo estos dos tonos de naranja dulce y esas que son de color verde tienden a ser un poquito más así y las amarillas tienden a ser más dulces. Así es que estos son los ingredientes que vamos a utilizar y entre las especias vamos a utilizar una cucharada sopera de paprika, unas pizcas nada más de comino molido, también vamos a utilizar tres pizcas de pimienta molida y una cucharada sopera de orégano triturado. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la cáscara a las naranjas para que no amargue el jugo. Y les cuento una cosa, aquí en Yucatán a las naranjas dulces se les conoce como chinas y la verdad es que no sé por qué les llaman así porque pues ya como ven pues no tiene ojos, ¿verdad? Así es que de chinas no tienen nada, pero bueno aquí en Yucatán se les llama china dulce y pues generalmente se le conoce pues en todos lados pues como naranja dulce y este y pues bueno miren este color tan hermoso y este jugo tan delicioso que es lo que vamos a utilizar en nuestra receta del día de hoy. Y bueno pues ahora vamos a extraer el jugo pues yo lo estoy haciendo de manera manual. Y ahora lo que sigue es que vamos a salpimentar el pollo y le vamos a poner el resto de todas las especies. Aquí pues le estoy poniendo un poco de sal y ahora pues lo que le voy a poner es la pimienta molida. Vamos a ponerle tres pizcas de pimienta, la pimienta le da un delicioso sabor. Y ahora pues vamos a poner el equivalente a una cucharada sopera de paprika. Y pues nada más una pizca de comino molido, solamente una pizca porque el comino es un sabor que domina mucho y no queremos que nos reste el sabor de los demás. Y pues ahora vamos a revolver muy bien para que todo el pollo quede cubierto con todas las especias que estamos usando. Aquí en el lugar en donde yo vivo se le dice embadurnar. Así es que vamos a embadurnar muy bien el pollo con todas las especias. Que queden todas las piezas muy bien cubiertas. Ah y se me estaba olvidando decirles que la cantidad de pollo que yo tengo aquí equivale a un pollo entero. Así es que ya saben los ingredientes que se van a utilizar para un pollo entero. Yo ya puse a calentar una sartén y ahora le voy a poner un poco de aceite y lo vamos a extender muy bien. Y yo para todavía resaltar un poco más el sabor le voy a poner una cucharada nada más de manteca de cerdo. Y ahora pues vamos a sofreír las piezas de pollo. No las vamos a freír totalmente, únicamente las vamos a sellar por ambos lados. Y pues vamos a estar poniendo las piezas y cuidando que no se quemen. Y pues ahora mientras tanto, mientras se sofríe el pollo, vamos a cortar las verduras que vamos a utilizar. Y pues ya tengo aquí el tomate y lo voy a reservar. Mientras pues voy a cortar la cebolla. Únicamente vamos a utilizar la mitad de la cebolla. Y la manera en como la vamos a cortar es únicamente la vamos a filetear. También pues vamos a cortar de manera pues rústica el yo en mi caso pues el chile dulce. En el caso de ustedes que no lo consigan pues el pimiento morrón verde. No necesita estar picado finamente de manera rústica nada más. Y pues ahora vamos a quitar el papelito, la cascarita, a los ajos y pues vamos a picarlos finamente. Y pues ahora ya está listo, ya está bien selladito nuestro pollo. Y pues vamos a retirarlo de la sartén. Si todavía tienen más piezas, pues van a hacer lo mismo. Van a sellar las demás piezas de pollo. Y pues ya que estén listas, vamos a sacarlas de la sartén. Y como se dan cuenta, no tiene que cocerse. Únicamente queda sellado. Es un sofrito nada más que se le hace a las piezas del pollo. Y en esta misma sartén, en la grasita que soltó, pues vamos a sofreír también el ajo, la cebolla, el chile dulce. Y vamos a darle nada más una revolcadita aquí en el aceite caliente, para después poner el siguiente ingrediente. Y pues ahora es el turno del tomate. No tiene que freírse. Únicamente es un sofrito. Y bueno, y ya que está listo, bueno, ahora vamos a ir incorporando las piezas del pollo. Y también vamos a ponerle el jugo de las naranjas. No vamos a utilizar agua. Únicamente vamos a utilizar el jugo de las naranjas. Y pues miren, mis lindos y mis hermosas, esta receta ya está lista. Ay, y no saben qué delicioso olor aquí en esta cocina que se respira. Y miren, pues yo voy a estar cortando unas rebanadas de las naranjas dulces. Y en el momento de apagar la estufa, entonces es en el momento en el que yo se lo voy a incorporar a esta receta. Y únicamente es en ese momento en el que apago la estufa. Y después lo vamos a retirar, porque si no puede amargar nuestra receta. Y pues miren, vamos a servir con una deliciosa ensalada verde. Aquí ya tengo un poco de brócoli. Y también voy a romper unas hojas de lechuga. Y pues es una ensalada muy sencilla, porque la verdad, el sabor de esta deliciosa receta, pues únicamente no necesita más. Y pues miren, así es como queda servida esta deliciosa receta. Que de verdad, mis lindos y mis hermosas, no se la pueden perder. Recuerden que las rebanadas de la naranja, únicamente es en el momento en el que apagamos la estufa. Nada más para que suelte un poquito del sabor de la cascarita, pues que también le aporta un sabor muy agradable. Pero si nos pasamos de tiempo, esa cascarita nos puede amargar nuestra receta. Así es que si lo prefieren, se lo pueden poner. Y si no, pues únicamente lo van a servir en el momento de emplatar. Así es que ustedes deciden, mis lindos y mis hermosas. Y pues este es el resultado de esta deliciosa receta. Que de verdad, no se la pueden perder. Y pues mis lindos y mis hermosas, esta fue la receta del día de hoy. Recuerden siempre mantener esa actitud alegre y positiva. Y pues nos estamos viendo hasta una próxima receta. Cuídense mucho, los quiero. Besitos, bye.